Alejandro Camacho confiesa que en algún momento tuvo miedo de convertirse en víctima del COVID y que estos últimos meses han sido tiempos complicados. Muchos actores ya no están con nosotros. O sea, yo hubo una temporada en que cada dos semanas perdí un amigo. El último fue Jaime Garza. O sea, hay muchos amigos, compañeros actores y amigos que no son actores, que ya no están. No todos fallecieron de COVID, pero la gran mayoría sí. Bueno, sí, pues si todos están, si todos los de tu generación se están muriendo, pues dices, pues sigo yo, ¿verdad? El actor compartió que se encuentra feliz al lado de su pareja, la actriz Teresa Linas, quien estuvo grave debatiéndose en los quirófanos, pero afortunadamente ya se encuentra bien, agradecida con él y con todos los que la apoyaron y más enamorada que nunca. Mira, este proceso fue en julio del año antepasado. Me desahuciaron, pero no supieron qué tenía. Entonces, o sea, no era ni cáncer, no era nada. Pero se llama trigliceridicemia, que es un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos, hay que tomar medicamentos de por vida para que tu páncreas esté bien, tu hígado, tu vesícula, porque yo produzco los triglicéridos al mil, entonces tengo que evitarlos, pues para sobrevivir. Pero estoy viva, estoy muy feliz. Ya soy abuela. Sí, o sea, estoy muy, muy contenta, la verdad. Pero qué padre que su pareja no le soltó ni un día. Ni un día, ni un día. Siempre estuvo ahí, aunque yo estaba en Veracruz, debatiéndome realmente ante la vida y la muerte, pero él trabajando acá en México, super al pendiente y pues es que qué podía hacer él, ¿no? Como dice, pues es que yo no soy médico, ¿qué hago? Y aparte tiene que trabajar. Soy Alejandra Celcedo, informando en El Capitalino.